Por ti mujer adorada. Por ti mujer pelada. Adorada animal. Adorada animal. El animal eres tú. El animal eres tú. 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 El animal soy yo. El animal es este que está acá. Sufro miles de sofocones. Sufro miles de mordiscones. No hombre, eres perla americana. Eres la perra de tu mamá. No, oye, oye, escucha bien, eres la perla, perla, perla. ¿Qué pasó? Me atoré con la perla. Ahora con arte emoción que roba los corazones. Trajo rotos los calzones.